Eyе Ey Ey Ella As Quieres conocer a Hector Hector 열ón Ey Echale esa song, batería y reggaeton Quieres conocer a Hector Hectorroot Es que tú sabe que esta ótica de song Sabo Tu quieres conocer a Hector Hectorельón Echale esa song, batería y reggaeton Óye Echale esa song, batería y reggaeton Echale esa song, batería y reggaeton You say ston morning Sorra Or O es que dile, 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 dile Zorra Dice, dice más o menos, más o menos así Tú quieres conocerla de esto Si tú quieres yo te lo presento Es un tipo recto, sepa que es correcto Te lo regalo mami pero te lo presto Y si te lo llevo yo ni bravo ni molesto Joder reggaetón Mira como N.S.L. es más que pantalón Si tú eres en y tú eres mi melocotón De ese rato tú querías conocer el tarjetón Zorra Y guaracha, 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 guaracha Zorra Tú quieres conocerla de esto Eếc toletón Échale esa sonda, batería y reggaetón Quieres conocerla de esto Eếc toletón Es que tú sabes que está konstiga de son Tú quieres conocerla de esto E còn letón Échale esa sonda, batería y reggaetón Quieres conocerla de esto Eeeh toletón Tú sabes que está konstiga de son Te he pa' outra Yo sé que te gusta el toletón Niño, también te gusta suprimos estos letones Ey, y yo sé que tú quieres reggaetón Por eso ahora mueve este paquete Y ahora suelta de booty que tus noyos no vienes Y si vienes a gola me traje a ti los mo Que me cuente yo que sabe quien soy yo El niño es arrepentido y ahora Te gusta el Toledón 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 El Toledón Toledón Te gusta el Toledón 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 Ernesto Lozari Mustelis Vítico Larry Lache Booyan Olen Ronnie Mucho Moni Esa lo que quiere que leen Que leen Tien Bumpy Que leen Olen Que leen Suave lento contra el pavimento Suave lento contra el content Ey